El petróleo crudo llega a nuestro país vía marítima. Es descargado en limón y a partir de ahí se elaboran los diversos productos que comercializa Recope. El trasiego de hidrocarburos se realiza por medio de una red de tuberías, compuesta por 11 líneas que en total abarcan 542 kilómetros. Este sistema, además de ser amigable con el medio ambiente, también es más seguro y económico. El poliducto lleva los combustibles hasta los diversos planteles de distribución. Luego son vendidos a clientes tales como estaciones de servicio, clientes directos dedicados al transporte terrestre y marítimo y a las diversas instituciones del gobierno. Entre ellas destaca el Instituto Costarricense de Electricidad, que es el mayor consumidor de búnker del país, con unos 180 mil barriles mensuales. Mientras tanto, el resto de la industria costarricense utiliza 100 mil barriles al mes. Pueden comprar combustible cualquier persona que tenga cédula, que compre más de mil galones y que tenga cómo transportarlo. Eso se llama clientes directos de Recope. Ellos compran, inclusive, más barato que las estaciones de servicio. Dependiendo de la ubicación, le asignan un plantel de compra a la menor distancia, porque el costo del flete es también dado dentro del margen de comercialización y se procura que el precio sea el menor. Entonces uno no puede ir a comprar a cualquier plantel. Hay que comprar el plantel que esté más cerca, para que el flete sea el menor posible. Una vez asignado ese plantel, para poder comprar hay que pagar por adelantado. En materia de hidrocarburos, yo pienso que el hidrocarburos, cualquiera que sea, contamina. Posiblemente aquellos que son más pesados, digamos un búnker, un asfalto, no sé, la misma gasolina. En realidad todos los combustibles, si se les da un uso inadecuado, pueden ser contaminantes con el ambiente, ¿verdad? Por eso hay que manejarlos con el debido cuidado. Por eso es que no se deben de mantener almacenados en casas ni nada. Tienen que haber recipientes, existen todos unos protocolos. El MINAED maneja eso. Tienen una serie de requerimientos para poder establecer, digamos, un almacenamiento. CIRRECOP es el promotor de combustibles más amigables con el ambiente. En el año 2003, cuando empezó a hablarse nuevamente en el país de los biocombustibles, porque ya este país había tenido una experiencia de biocombustibles. En la crisis de la guerra de Irán, ¿verdad? De los ayatolas, que se llaman, en los años 80, RECOP se dio a la aventura, y el país en general, de usar el alcohol mezclado con la gasolina. Pero después eso cayó porque los precios del petróleo, se terminó la guerra, cayeron los precios, entonces volvió rentable y se olvidó. En el año 2003, se empezó a volver a retomar la necesidad de los biocombustibles. Alcohol, inicialmente, y después biodiesel de los aceites vegetales. Hicimos primero un proyecto interno en RECOP, con vehículos de RECOP y probamos el alcohol en nuestros vehículos. Y luego desarrollamos un plan piloto en el año 2006, de mezclar el alcohol con gasolina en la provincia de Guanacaste, en Barranca, que hasta la actualidad lo estamos haciendo. Usted va a Guanacaste y su gasolina, plus 91, tiene alcohol. Aspectos igual que han cambiado mucho, todo lo que es la parte ambiental, ¿verdad? Antes uno realmente no se preocupaba mucho por ese tema, ¿verdad? Y ahora es una preocupación, hay que clasificar la basura, esa basura tiene que recogerse, la que tiene contaminación por aceite o aditivos, es una basura que hay que entregar a un ente certificado para procesarla, aceite quemado, papeles contaminados, inclusive no se puede ir con la basura normal. Ese es un aspecto que incide mucho. El tratamiento de aguas, yo no recuerdo preocuparme mucho por el partido de aguas, hace unos años, ahora son pruebas diarias de temperatura, de pH, de sólidos, pruebas semestrales en el caso nuestro, completas, para ver si el vertido de aguas residuales es el adecuado antes de llegar al alcantarillado. Y desde el punto de vista de la seguridad misma en las estaciones de servicio, no había tanta preocupación por el área de la seguridad. Ahora realmente la seguridad en las estaciones es alta, botones de parada, emergencia, extintores, capacitación en personal en forma constante. El accidente de la chela allá en Escazú también marcó un golpe fuerte con relación a la seguridad en las estaciones de servicio. La seguridad es la seguridad en las estaciones de servicio. La seguridad es la seguridad en las estaciones de servicio. La seguridad es la seguridad en las estaciones de servicio. La seguridad es la seguridad en las estaciones de servicio. La seguridad es la seguridad en las estaciones de servicio. CC por Antarctica Films Argentina